Y en esta clase especial nos vamos a salir de Excel por un rato para reforzar algunos conocimientos matemáticos esenciales que te van a ser muy útiles para lo que se viene, para las fórmulas que son un poco más complejas. Complejas no quiere decir que sean complicadas, sino que tienen varios operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación y división en la misma fórmula. Porque ¿qué es lo que va a suceder aquí? Va a suceder que puedas desorientarte un poco cuando veas el modo en que Excel resuelve las operaciones, que puede ser distinto a lo que tú esperas. Vamos a un ejemplo. Si tú quieres hacer un cálculo que sea 5 más 3 dividido 2, puede que quieras hacerlo en el siguiente orden. 5 más 3 es 8, luego divides eso por 2 y esperas que el resultado sea 4. Pero Excel no va a operar de esa manera. Te sorprenderá ver que cuando hagas esta operación en Excel el resultado va a ser 6.5. La razón por la cual esto sucede es porque hay un orden de prioridad o de privilegio de algunas operaciones por sobre otras. Y este es el orden que deberás saber para que tus fórmulas actúen como tú esperas que actúen. Siempre se calcula primero la multiplicación. Cuando tienes varios operadores dentro de la misma fórmula, primero se van a resolver las multiplicaciones, luego las divisiones, luego la suma y finalmente la resta. Tú puedes estar diciendo ¿cómo me voy a acordar de esto? Hay una pequeña mnemotecnia que yo uso siempre aprovechando las iniciales de cada una de estas palabras. Y recuerda esta frase. Más difícil sería rimar. Más, multiplicación, difícil, división, sería, suma, rimar, resta. Si te acuerdas de esta pequeña frase, más difícil sería rimar, tendrás el orden en que las operaciones en Excel tienen prioridad. Si observas ahora la operación que dábamos de ejemplo, conociendo este orden de prioridades, verás que Excel primero resuelve la división antes que la suma. Entonces Excel va a calcular primero 3 dividido 2, esto es 1.5, y luego va a sumar 5 más 1.5, que es el resultado de esa operación, cuyo resultado ahora es 6.5. Es necesario que esto no te sorprenda, es necesario que te acostumbres a pensar de esta manera para que las operaciones no se te vuelvan en tu contra. Hay un pequeño truco que puedes tener en cuenta que te va a ayudar a que las operaciones funcionen como esperas, y es el uso de los paréntesis. ¿Por qué? Porque todo lo que está entre paréntesis se resuelve antes que nada, es como si fuese una fórmula aparte. Entonces, si tú en este caso de 5 más 3 dividido 2, quieres que primero Excel haga la suma y luego la división, lo que te recomiendo es poner entre paréntesis esa suma, Excel la va a hacer antes que la división, va a calcular que 5 más 3 es 8, luego va a dividir esto por 2, y el resultado ahí va a ser 4. Espero que esta clase especial haya sido de ayuda, porque en lo que se viene es necesario tener muy presente todo esto. Recuerda entonces, más difícil sería rimar, usa los paréntesis, y nos vemos en las próximas clases.